En algo... Nuestro seguidor Juan Drick nos envía este video donde se ve algo bastante extraño, vamos a verlo. Nuestro seguidor Juan Drick nos envía el siguiente registro donde en su casa sucede un evento bastante extraño, este es el documento. En un momento en que no se vea, 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 no se ve Gaba Estabanés nos envía este video de snapchat donde la aplicación no solo capta un extraño rostro, sino también una escalofriante voz. Vamos a verlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Llegar a un caso impactante. Nos comenta que uno de sus familiares encontró una extraña estatua enterrada en un árbol en el patio de su casa a partir de ese momento les comenzaron a suceder eventos bastante escalofriantes escuchaban voces e incluso gritos en el patio justo donde dejaron la estatua una noche cuando se comenzaron a escuchar los ruidos nuevamente en el patio un miembro de la familia decidió grabar con su cámara lo que ahí sucedía lo que registra es simplemente aterrador vamos a verlo y 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 Mientras estaba suscitando este fenómeno decidieron también sacarle una fotografía Lo que se ve en ella es simplemente aterrador Este es el documento Unos jóvenes entraron por la madrugada a lo que se supone En una casa embrujada donde se comenta que se apareció un hombre sin ojos Lo que encuentran dentro es simplemente aterrador Este es el documento Muchas gracias por acompañarnos en este viaje Sobrenatural Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet Envíanos a nuestro correo aportespasillo arroba gmail punto com Para que pueda ser publicado en nuestro proyecto Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer Hasta la próxima